Compañeros de la Universidad Industrial de Santander, mi nombre es Luis Alfredo Maña-Rosada y por la dinamización de la Universidad Industrial los invito a que conozcan mi propuesta de gestión. Mi compromiso por los estudiantes es serio y por eso quiero motivarlos a que participen de manera abierta en la toma, difunción y toma de decisiones dentro de la universidad. Para ello he hecho las siguientes propuestas. Primero, generar un control verdadero dentro de las decisiones que se tomen dentro del Consejo Superior. Segundo, proponer que se haga autoevaluaciones de los diferentes programas con la comunidad universitaria que participen en esos programas para generar una consolidación y mejoramiento de la calidad académica de dicho programa. Tercero, generar más apoyo a los centros de estudios. Para ello la universidad debe reconocerlos como instituciones dentro de la universidad, generar un reglamento de funcionamiento y generar una partida presupuestal para que tengan como cumplir su naturaleza y finalidad en la mejoración de la calidad de la universidad. Fortalecer las políticas de investigación. Para ello hemos pensado primero que las convocatorias para financiar programas de tesis de posgrado se aumente, que se aumente la movilidad para diferentes congresos de los profesores, estudiantes de pregrado y posgrado. Ahora, vincular la participación de las expresiones culturales, musicales, académicas de los diferentes estudiantes en los espacios que se han cedido para que de esta manera puedan constituirse como intercambio entre otras universidades y traer expresiones de las otras universidades a la Universidad Industrial de Santander, revisar las políticas de bienestar y poderos compañeros los invito a que me apoyen el 20 de marzo con su voto por Luis Alfredo Maña Lozada por una dinamización de la universidad. ¡Gracias!